Dios, en esta hora, Padre eterno, venimos delante de ti, Señor amado. Muchísimas gracias, Padre precioso, porque nos tienes hoy en día, Señor. Gracias, papito lindo, por esta semana. Gracias, bendito Dios, porque guardaste nuestra salida y nuestra entrada. Gracias, poderoso Dios, porque hoy nos tienes en tu casa, Padre eterno. Gracias, papito lindo, por esta casa. Gracias, Señor eterno, por nuestras familias, nuestros hijos, Señor amado, nuestros hermanos. Gracias, papito lindo, porque nos concedes el privilegio, Señor amado, la oportunidad de venir a tu casa, Padre eterno, a darte gracias, a bendecir tu santo nombre, Señor amado. Muchas gracias, papito lindo, por tenernos aquí completos, Señor sanos. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu bondad, tu piedad, tu misericordia, Señor amado. Padre eterno, tú conoces cada vida en este lugar. Tú conoces, Señor eterno, cómo hemos venido, precioso Dios. Padre eterno, bendice a cada uno del que se encuentra en este lugar. Tú conoces su vida, su situación, papito lindo. Tú conoces, Dios eterno, el esfuerzo, Padre amado, y tú no te quedas con nada, poderoso Dios. Se estuve bendiciendo a mis hermanos, Señor amado, que hoy en día está en este lugar, papito lindo. Bendice su vida, sus hogares, su familia, su matrimonio, sus hijos, Dios eterno, poderoso Dios en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus benditas manos esta noche, papá. Que sea tu santo espíritu tomando el control de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, Señor amado. Que podamos estar en este lugar, en espíritu, en alma y en cuerpo. Toma tú el control. Desde ya lleva cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Desde ya, Señor amado, toma el control. Cada rincón, cada esquina de esta casa, poderoso Dios. Que tu santo espíritu sea, Señor amado, dirigiendo nuestras vidas. Que tu santo espíritu, Señor amado, venga a llenarnos, papito lindo. Que el mover del espíritu santo tome libertad en esta hora, poderoso Dios. Reprendemos todo espíritu, Señor amado, contrario a la obediencia de Cristo. Reprendemos todo espíritu que quiera venir a distraernos, Señor amado. Todo espíritu que quiera venir a estorbar el propósito divino en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos Dios eterno todo cansancio, todo sueño, pereza, acomodamiento, conformismo. Reprendemos tu espíritu, Señor amado, que quiera venir, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu presencia se mueva con libertad. Que tu presencia toque, quebrante, redargulla, reprenda, exorbitante, mandito lindo. Que tu santo espíritu venga a consolar, a sanar, a liberar. Esta noche, Señor, que esta noche sea gloriosa en tu nombre, papá. Abre nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar lo que no hemos escuchado y para ver lo que no hemos visto, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control, Espíritu Santo, toma el control poderoso, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Glorioso sea tu santo nombre, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Padre, bendecimos tu santo nombre, самый pu linking. Cabro salte, bendecimos tu santo, gloria, bendecimos tu santo, bendecimos tu santo, dame, Podemos iba those onceko terms. TalTony safety, bendecimos tu santo, bendecimos tu santo, bendecimos tu santo endecimos tu santo. El Santo 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 Marquesoso, marquesoso Tu eres mi amor Tu me adora, ayúdame Tu eres mi amor Marquesoso, marquesoso Tu eres mi amor 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 ¡Majestor! ¡Muélvico! ¡Tú eres el Espíritu y adorás tú! ¡Reino Dios! ¡Majestor! ¡Muélvico! ¡Gloria! ¡Majestor! 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 que no mereces la gloria mereces la gloria y la gloria levantamos vueltas al corazón al corazón del Señor mereces la gloria y la otra regalamos vueltas al corazón del Señor altísimo y la otra no hay nadie como tú 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 no hay nadie al corazón No hay nadie, aquí sigo, y a todos los años, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Aleluya, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, los que son libres, vengan los britos descubrimos. Al menos, al menos, bueno, nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Solo el Hijo se unido de Thuigen, y la gloria over spiritu Justin Mairi Y shaped tu nombre, hasta mis contundentes paraCE Le 줄 wisdom pazo pettamos y dice J Jasmine mire cu Hendflow y puroعمen Señor del Hijo se unido de Thuigen, y ابbec abra pacte Te hallamo Jerusalem, y que a la gloria over spiritu Justin Mairi Y armon chances y c Disgi de Thuigench Y enilian chances y c locally saqib Ahora Jesliche encore the�도 what haec bain Nάν chances y chances la gloria over spiritu Justin Mairi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Y 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 Un minuto más, creo que hemos venido esta noche con el propósito de bendecirle, con el propósito de un momento de adoración. Señor, aquí está su presencia, cierra tus ojitos, no te distraigas por nada, dile Señor, hazme sentir tu presencia, hazme sentir Señor, tu espíritu, quiero experimentar algo nuevo en mi corazón, quiero experimentar cosas nuevas dentro de mí. Señor, aquí estoy, tu presencia Señor, necesito mi corazón, por favor, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Gracias, gracias Espíritu Santo, poderoso Señor. Señor, sí Señor. Sí Señor. Puedes ponerte un minuto de pie, tú que estás sentadito, pate un minuto de pie, pate un minuto de pie, levanta tus manitas y ahí que estás, seguimos con esa alabanza, aleluya. Cantemos con todo nuestro corazón, con todo mi corazón, levanta tu voz y dile, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!